Mi sombrero boca arriba, mi sombrero boca abajo Mi sombrero boca arriba, mi sombrero boca abajo Ay amor, cuanto trabajo, el querer y ser querido Si tienes dinero, te quieren mucho, y si no tienes, ni te mirarán Mi sombrero boca arriba, mi sombrero boca abajo Mi sombrero boca arriba, mi sombrero boca abajo Ay amor, cuanto trabajo, el querer y ser querido A las mujeres, hay que entenderlas, porque toditas, casi son igual Son molestosas, son fastidiosas, pero al fin, adorables son Son pretenciosas, son vanidosas, pero al fin, que sabrosas son Son guapachosas, acarandosas, pero al fin, que adorables son Son pretenciosas, son molestosas, pero al fin, adorables son Bueno, con el respeto que se merecen Que bonitas Mi sombrero boca arriba, mi sombrero boca abajo Mi sombrero boca arriba, mi sombrero boca abajo Ay amor, cuanto trabajo, el querer y ser querido Si tienes dinero, te quieren mucho, y si no tienes, ni te mirarán Mi sombrero boca arriba, mi sombrero boca abajo Mi sombrero boca arriba, mi sombrero boca abajo Ay amor, cuanto trabajo, el querer y ser querido A las mujeres, hay que entenderlas, porque toditas, casi son iguales Son molestosas, son fastidiosas, pero al fin, adorables son Son guapachosas, acarandosas, pero al fin, que sabrosas son Son pretenciosas, son vanidosas, pero al fin, adorables son